1, 2, 3, 4 Arriba Arriba a todos Arriba Arriba Deci de bailando el sol Esa forma I am the red soul Caindo por ti Esa pena me duele Me duele malcito No me hace amado Estoy desesperado Son muchas luvas Las que te he oído No me hace amado 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 ¡Eso fue! ¡Vale! 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 El mar en la plaza del silencio de luz Te quedo atrapada entre mi piel y mi alma Más nada puedo tanto ¡Soy quiero estar con ti! ¡Soy más! ¡Soy a ti! 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 ¡A tu me doy! ¡Oh, viviendo sin ti! Y no aguanto, no puede dejar pasar así 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!